Salieron las villanas a vivir una noche inolvidable y reciben predicciones que, bueno, van a dejar a más de una villana sin dormir. Y como nos han mostrado todas las semanas, pues no faltarán confesiones y sorpresas. Así que veamos qué pasa esta semana. Una vidente hizo fuertes predicciones en la casa y afectó a todas las villanas. Ahora, yo no sé cómo lo vieron ustedes desde su casa, pero yo pienso que la más afectada fue Geraldine. Tuvimos una plática con ella a verla, cómo la afectó y cómo se sintió cuando oyó estas predicciones. Vamos a verla. Hoy tenemos con nosotros a la villana más chic y talentosa de la televisión latinoamericana. Nos damos el lujo de tener con nosotros a la bellísima Geraldine Bazán. Geraldine, bienvenida al show. Gracias. Pues qué bonita presentación, oye. Muy merecida, muy merecida. Mira, estamos de verdad súper emocionados de tenerte con nosotros. Cuéntame un poquito cómo te sentiste de volver a Secretos de Villanas. Pues la verdad, ya después de haber vivido Secretos de Villanas 1, ya traía ganas. La primera vez sí traía como yo un poquito de qué va a pasar, ¿no? Este, de Dios mío, ¿qué va a suceder? También porque las personalidades son muy fuertes, pero ahora ya tenía hasta ganas de verlas. Y fue un episodio, el de hoy, muy fuerte. Sí. Porque vino María Luisa a la Medium. Y hizo unas revelaciones que son realmente impactantes. Sí. Primero que todo, ¿tú crees en Mediums? No. La verdad es que respeto mucho. Hay mucha gente alrededor, ¿no? O sea, que te cuenta y te dice, me fui a leer las cartas o Mediums. Yo, la verdad, no creo, respeto. Y creo que, de verdad, o sea, alguna vez por curiosidad me leyeron las cartas. Se me olvidó lo que me dijeron. O sea, porque no es, me parece que donde está la atención está la intención. Entonces, no, no soy muy afecta a eso, la verdad. Bueno, pero de verdad que hizo unas revelaciones increíbles, ¿no? Fue súper impactante lo que dijo. ¿Qué opinas de lo que dijo sobre el envenenamiento de Gaby? Joder, es que sí es un tema bien fuerte, ¿no? Y lo hemos estado, digo, yo no sabía nada, hasta cuando nos lo contó, pero sé que es un tema muy complicado desde hace muchos años que Gaby ha estado, pues, luchando mucho, pues, para que se sepa, para que se haga justicia. Y ahora que María Luisa lo, pues, lo mencionó también, creo que es un tema bien fuerte, bien difícil. Poniéndome en los zapatos de Gaby, estoy segura que ha vivido momentos muy duros, ¿no? Muy tristes también, de mucha frustración. Y entonces también que ahora María Luisa venga a decirle como todas estas cosas, obviamente reviven, ¿no? Reviven los sentimientos. Entonces, la verdad es que no me gustaría estar en los zapatos de Gaby. Estuvo fortísimo. Pero hablando de revelaciones fortísimas, también habló de una de tus hijos. Y habló de la posibilidad de un accidente. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste eso? Pues, tuvo un efecto fuerte. O sea, por supuesto, a ver, mis hijas, tú sabes que mis hijas para mí... Tú eres una súper mamá. Pues, son lo más importante en mi vida, son mi razón, son todo para mí. Entonces, claro que una revelación así o que alguien te diga algo así, a cualquiera le puede muchísimo. Entonces, sí, sí me sorprendió. No me voy a quedar con eso todo el tiempo. Pero definitivamente, sí, esa noche creó un efecto en mí que, aunque yo conscientemente decía que no, inconscientemente, imagínate que tuve una pesadilla horrible. ¡Guau! Y, bueno, hablando de cosas fuertes. ¡Más fuertes! Entro, Laura Zapata. ¿Cómo te sientes de la entrada de Laura Zapata? Laura me encanta. La verdad es que la conozco hace muchos años. Trabajamos juntos. Enrique, yo todavía no era mamá. O sea, yo creo que fue... Trabajamos juntos hace 17 años, puede ser. Obviamente, como que nos perdimos un poco la vista. Ya la vista, la pista. Sí, la pista. No la volví a ver, pero bueno, siempre con redes sociales sabes qué estamos haciendo cada uno, ¿no? Me dio mucho gusto porque definitivamente es una mujer a la que admiro mucho, una actriz también a la que admiro. Y sí, es una villana icónica. Así que, bienvenida. Ahora también hizo un comentario que nos llama muchísimo la atención porque en dos ocasiones ha trabajado con Gabriel, con tu ex marido, el padre de tus hijas, y habló muy bonito sobre él como padre, y cómo te sentiste cuando ella reiteró todo sobre haber vivido esa experiencia con él y cómo trataba a las niñas y todo. Pues la verdad es que ahora sí que el César lo del César. O sea, definitivamente mis hijas tienen un gran papá. Eso es innegable. Y ambos, o sea, tienen un gran papá y tienen una maravillosa mamá. O sea, de verdad, no es por echar... O sea, creo que ambos hacemos un buen equipo como padres de las niñas y para nosotros lo más importante siempre es el bienestar de nuestras hijas y siempre lo será. Qué bonito. Ahora me voy a meter un poquito más en lo que es la villanía. Ok. Cuando te llaman y te dicen, ok, Yerlín, tienes ese papel, eres la villana, ¿cómo te preparas para ese papel? Sabes que depende mucho el tipo de personaje que sea. Porque, a ver, vamos a ser claros, ¿no? Antes, ¿no? En las villanas de telenovelas, pues eran estos personajes que eran un poco rintintín, ¿no? O sea, las villanas que... Me encanta rintintín. O sea, bueno, las villanas que eran malas nada más por hacer maldades y odiaban a la protagonista solo por odiarla. Pero ha cambiado a través del tiempo. Ha cambiado a partir de que también hay otras opciones para el público, que ya se hacen series, que ya... Pero la telenovela, el melodrama, sigue funcionando muchísimo. Por eso hay muchas plataformas que hacen sus propias telenovelas, por así decirlo. Las villanas me apasionan. Creo que es donde realmente uno puede explotar muchísimo el psique del ser humano, ¿no? Claro. Ahora, te voy a hacer una pregunta un poquito más personal y quiero que nos compartas qué significa para ti ser parte de esta franquicia. La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Digo que... Y lo saben. O sea, yo desde un principio lo he contado. Para mí fue... Pues como ir a un laboratorio y hacer un experimento. No, bueno, no. Como un experimento en mi vida, en mi carrera también. Cada una de las villanas, obviamente, las conozco. Con algunas he trabajado. Con algunas solo conocía su trabajo. Algunas no las conocía personalmente. Entonces, conocerlas ahora como mujeres y conocer también todo lo que hay detrás. Y tener la oportunidad de que el público nos conozca como somos, ¿no? Sí, a fin. Muchas veces, por ejemplo, en Cabo contaron cosas realmente dolorosas, fuertes, que cada una tenemos vidas diferentes. Y yo también decía, bueno, ¿qué hago? ¿Miento por convivir? O sea, ¿qué me voy a poner a inventar cosas fuertes en mi vida? Sí, claro que todos vivimos cosas, pero no he vivido cosas como tan complicadas como las que ellos... Estamos hablando de abuso, de emetenamiento, de que no... No sé, de abandono, ¿no? Todas estas historias que yo no he pasado por esas. Sí. Pero también tengo otras historias. Entonces, al final creo que estoy muy agradecida con la vida, con Canela, con esta franquicia, con Secretos de Villanas, porque he aprendido mucho en muchos aspectos, hasta personalmente también. Bueno, yo creo que a raíz de todo eso y ustedes abrir sus corazones y compartir sus vidas con nosotros también es la razón por la cual ha sido un gran éxito la serie. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy. Y ustedes que nos están viendo, no olviden que todas las semanas hay un episodio nuevo de Secretos de Villanas. No se lo pueden perder. Y cada vez se va poniendo mejor. Uf, muchísimo mejor. Prepárense. Pero acuérdense que todas las semanas, aquí en Canela TV. Nos vemos. Y este episodio llegó a su fin, pero el próximo episodio del After Show promete ser igual de emocionante. Así que quédate con nosotros y descubre más de Secretos de Villanas en nuestro próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!